Sí, lo estamos haciendo con Con un app que encontramos Que te hace el cómic Si querés hacerlo pop art Te lo transforma, quedó re lindo Ayer estuvimos practicando un montón de eso Y yo ya lo he hecho para lenguaje Y quedaba muy bueno también ¿Con cuál es? Porque hay muchos de esos ¿Con cuál están trabajando? Comica se llama Perfecto, sí Hay muchos con los cuales hasta podés jugar Con distintas aplicaciones Y de última después mezclan Está bueno Bueno, y si hay algún otro Que puedas recomendar para probar también Sí, sí, sí Ahora los nombres Porque viste que son todos en inglés Hay varios Que son para todos Aunque dan por ejemplo la imagen Y el globito para llenar los textos Y después No sabemos si vamos a usar Fotografía por fotografía De la película Y Animarla Después de ponerle una máscara O lo que sea Y usar el Filmora O el que veas recomendado vos Pero todavía estamos en eso Estamos viendo ello Por eso les daba la posibilidad De elaborar con el Filmora Porque Si ustedes aplican filtros Queda muy muy distinto Inclusive puede ser una mezcla Entre Cosas que trabajen con Photomosh Que trabajen Claro Vintage O retro O justamente de Gris Que rompe un poco la imagen La distorsiona Para crear estilos Y después Ustedes pueden filmarse Por ejemplo A partir de Pueden filmarse común Y después pasar estos filtros Como les pasaba ayer Que quedan muy bien Que queda una cosa muy O se ve de otra manera Sí Filtros en Filmora Para que Para que le queden Bastante buenos efectos Para crear estéticas Bueno Y nos falta probar con eso Que me voy a poner hoy O el viernes Que no tenemos clase Y bueno Ya después Vamos a empezar con el tema De la poesía visual Estuvimos viendo De hacer alguna poesía Alrededor de una de estas máscaras O de un zombie Estamos viendo Pero vamos Bastante adelantadas A ver Compartiendonos Yo voy a ir listando De lo que De lo que escucho Para tener una idea Digamos De cuántas son Las producciones Que se vienen haciendo Para que quede claro Ustedes tienen trabajando Por un lado Todo lo que era Máscara Indumentaria Sí Posible desfile Parodias de película Comic Ah perfecto ¿Tienen parodias de película? Sí Vamos Con la de Cabo de Miedo Ah perfecto ¿Que eran tipo meme O como lo hacían? Y no sé Todavía estamos viendo Si lo hacemos Igual Tipo movimiento Animado Le agregamos una máscara A cada uno De los personajes Y hacemos Está muy bueno Porque es justo Una sección Yo después Después lo paso Les pasé el video A la chica Del recorte Y ese Por ahí queremos También por ahí Utilizar Filmora O alguno de esos Bueno Sí Sí Perfecto Después les voy a pasar Otro que también está Para elaborar Del estilo Filmora Es Nosotros pasamos una foto De los pizarrones La clase del viernes Y ahí dividimos más o menos Todo lo que va a haber Va a haber desfiles Va a haber Como también Una crónica TV Así media bizarra Intervisando gente Que está En el mundo ese Distópico Informativo Después tenemos Una narrativa Una narrativa Ah Yo también estoy escribiendo El diálogo principal Para el hombre Que va a aparecer Para presentar la página web Que va a ser un tipo Con máscara Que va a decir Qué es lo que Se van a encontrar En la página Va a ser como El personaje principal Claro Yo estoy haciendo El diálogo Que va a aparecer En la página principal Y estoy en eso todavía Bastante Buenísimo Después Un streaming También habíamos pensado Hacer Eso está buenísimo Todo lo que sea Que pueda ser en vivo Que después que hay registro Es en vivo Pero que tenga un momento en vivo Está muy bien Tanto veces Para trabajar el streaming Después habíamos pensado No es Barrio Nuevo Había pensado En realizar un tipo Un juego Ah sí El farm Sí Con ese estilo El farm En realidad yo lo que decía Era Diseñar O sea Para Para poder hacer un videojuego Tenés que ser desarrollador web Y Programador Y ya eso Excede por lejos Nuestras posibilidades reales Digo La otra posibilidad Es como Por ejemplo Sería un trabajo interesante Que da muchísimo laburo Pero por ejemplo Con Scratch Es Que es un lenguaje de programación Pero por ahí es manejable Es por ahí Tomar algunos elementos Y hacer una especie De simulación No se va a poder jugar No se va a poder interactuar Como se interactúa Cuando uno juega Con un juego Se puede simular Como una partida jugada Algo así Ah ok ok Bueno Igual es un trabajo interesante Scratch Es el Es un Lenguaje de programación Muy famoso Porque tiene el gatito Reconocido Ah bueno bueno No me dejan salir No me dejan minimizar El cost El cost Pone tonto El A ver si me deja ahí Para que les paso Ah Movavi Que es el Otro editor Que es parecido a Filmora Que está muy bueno También hay que bajarlo Con la misma Cuestión de Filmora De que no Con algún tipo de crack Hay que buscarlo por internet ¿Se acuerdan Como les mandé Que ya ves de Filmora? Y seguir los pasos Para que se puedan Descargar las versiones Que están completas Y que no sean de prueba Porque si no Después les mete el Scratch Se acuerdan Con lo que pasaba ¿No? Sí, sí Y después tenemos Algo más que hemos hablado recién Para dejarme pensar Ah el Scratch De hecho yo se lo mostré En la unificación ¿Se acuerdan? Las dos bardeñas Sí, sí El patito El que tenía que mantener Viva una planta Algo así era ¿No? No me acuerdo Que el perrito Sí, sí Sí Les mando Para que tengan A mano ¿Se puede descargar Al escritorio O se puede trabajar online? Sí Listo Pero el lenguaje De programación O sea Quiere decir Que son Son bien Esas formas Icónicas Que se van juntando Que tienen Funciones Operadores Alternativos Condicionales No nada Claro Es un En En rájito Sí Yo estuve como dos meses Para armar Ese jueguito Está bien No estaba dedicado Exclusivamente a eso Tenía ratos libres Y lo metía Pero lleva un tiempo Pero bueno Se puede probar Capaz que hay gente Que agarra enseguida Y Se resuelve O sea Por lo menos Para animar Alguna cosita Otra se puede Registrar Filmar Lo que es un juego Y entonces Interviene solamente Hay que mirar La otra es simular La presentación De un juego Como que Ya lo que sea Del farm Digamos De este farm Digamos Distópico Si no es que se puede Intervenir el juego Después también Hablamos pensado En una tienda En Insta Como de ventas De estos mismos Mamelucos Y accesorios Todo lo que Pasamos produciendo Como de venta Tanto en Insta Como en Mercado Libre Perfecto Si vendemos uno Pagamos un programador Para después Venar Si Vamos a tener Precios Bastante elevados Claro Porque la onda Es justamente Es hacer ese Delirio Si Vos sabés que Hace No muchos años Yo Lo jugaba Eso Con el tema De la carne Y demás Porque había Un dedito De filosofía Martillazos Que hablaba De kilo de carne 347 pesos Como algo Absolutamente Distópico Y loco Y Ahora Yo lo ponía Un poco antes De que llegara ese precio Y ahora directamente Quedó Eso Ahora quedó Solero O sea Es un chiste Así que la realidad Supera la aflicción Por varios cuerpos En realidad Bien Ahí Tiene la marca A ver Tengo La máscara Indumentaria Posible de file El cómic Es el que por ahí Ya viene en avanzado ¿No? La poesía visual La poesía visual Y la parodia La parodia El texto reseña En diálogo De personaje ¿Cómo? Es un video Así bizarro Tipo como un noticiero Ah buenísimo ¿La parodia de película? ¿La parodia de película? No Ese es otro No Sería como No es otro Vamos a hacer otro Como que una entrevistadora Va tipo crónica Entrevistar a una persona Que está En ese mundo Digamos Genial Genial A ver si No hubo más gente ¿No? Profe Se me ocurría Cuando Hablábamos Esto de hacer Simulacro del juego Por ahí Exponerlo Como Estas películas Que te ponen Opciones para elegir Para desarrollarla No acuerdo ahora el nombre La de Black Mirror La de Van Match Esa la que Ligit de propia aventura Sí Creo que sí Que te pone Que Que opción querés Mirar Digamos Y bueno Depende de lo que elijas Termina la película O no Sí Fíjate Si tenés para Netflix Fíjate La Black Mirror Que es para Que con vos Podés elegir Los finales Ok Bueno Por ahí para hacer La parte de que El público interactúe ¿No? Para que no quede solamente Un video Simulador Claro Claro Exactamente Ahí lo que tenés Que tener Es como Algún tipo De Estoy pensando A ver Capaz que con un Genial Algo de eso Que si tocas Este botón Te va a uno De los Finales Que vos proponés Y tocas otro Claro Sí Eso se puede hacer Con Genial Por ejemplo Siempre te van a quedar Viste Como No son De nivel profesional Porque para hacer esto Nivel profesional Tienes que ya te digo Son lenguajes de programación Es otra cosa Pero uno puede jugar A crear las piezas ¿No? Bien En cuanto En cuanto a narrativas Que son como específicas ¿No? Hasta ahora tengo La que sería El Cómic ¿No? Narrativa pura Digamos Lo que llamaríamos Del resto Recuerden que dijimos Que hay como Narrativas Y hay otras cosas Complementarias Para crear ambiente Hasta ahora Lo que entiendo Es que la máscara El audiovisual Bueno El ticiero También se podría considerar Una narrativa Acuérdense que Si crean narrativa Cambian Los personajes Cambia la historia Cambia la narrativa Lo que está en el cómic Como narrativa Tiene que tener Vinculación Con la narrativa Por ejemplo Del noticiero Pero el noticiero Tiene que contar Otra parte Una historia distinta Eso digamos Es el corazón Digamos La premisa básica De Transmedia Que cambia El formato Cambia el lenguaje Cambia la narrativa Fíjense que Justamente En ese No lo vamos a desarrollar Porque son cuatro Pero fíjense Que yo subí Este de Técnicas y formatos Que subí A la clase Y que tiene Mucho explicado eso Que es A qué llamamos Por ejemplo Género y estilo A qué llamamos Soporte Canal A qué llamamos Plataforma A qué llamamos Lenguaje Definiciones que están Re buenas Con respecto a lo que es A lo que es Transmedia Y ahí Es como que da bien La definición De lo que es Transmedia Para que no haya confusiones Para que uno no haga otra cosa Queriendo ser Transmedia Haga otra cosa Para que se preserve Digamos La identidad De que esto es Un Transmedia Aposta Y una definición básica Es esto Cambiamos de historia Cambiamos de medio Siempre que hay cambio De medio Cambia historia Cambia de historia Cambia de medio Bien Es que sí Las historias Por ejemplo Eso es lo que no entendí Por ejemplo En una Hay una pareja Como que el tipo Así nos saca la máscara Y la chica Dice que le pasó Tu cara Como diciendo Estamos tan acostumbrados A vernos como nosotros Con el barrijo Esa es la que ha creado En el cómic En el cómic Y están las figuras Después hay otra Que es un tipo fumigando Y no sé Creo que lo que hizo ella Como que una manzana Quería escapar de la fumigación Y no llegaba Una cosa Y está buena Ahí O sea Vamos a hacer varios cómics Que entres Que cliques Pedías cómic Y puedas leer Unas cuantas historietas Son unas cuantas Sí Todas tienen que ser Iguales O podemos cambiar Eso también No, no Pueden cambiar los estilos Justamente estaría bueno Que por ahí Lo que sí digamos A lo que iba a esto Cuando cambia Si vos estás trabajando Con cómic Ahí tenés una narrativa Cuando vos pasas Cero Tenés otra narrativa Que es A ver cómo te explico Como si fueran parientes Como si fueran primos Pero es otra cosa Es otra identidad Bien Bien Claro Que cuente otra parte Que sea Que si bien trate Sobre la misma temática Que estamos trabajando Que sea autónomo Entonces cuente otra parte De la historia Bien Entonces vamos bien Bien Es como cuando piensan así Perdón Piensan así ¿Vieron cuando las películas Y están las secuelas Y están las precuelas Y está la vida Que de secundario Pasó a ser principal En la otra Te cuenta la historia De cómo se llevó hasta acá Esa onda Bien Podemos contar Como personajes De diferente pueblo Claro Vinculados En esa narrativa general En esa narrativa general Por ahí Claro Dentro de esa narrativa general Las piezas son como Autónomas Pero vinculadas Bien Yo entendí Claro Podemos hacer Como que esto pasa A nivel global Pero nos centramos En un lugar Entonces todo rota A través de ese pueblo En un momento En una escena Viste que habíamos hablado De esto De poder hacer también Una narrativa Donde haya este hombre mayor ¿Te acordás? O mujer mayor En el 2000 No sé Por decirte En el 2050 En el 2100 Que cuente Una parte Por ejemplo Cuente a sus nietos Cómo eran en el 2020 O qué pasó O cómo era Bien Entonces En este diálogo Que yo estoy empezando ahora Porque yo tenía pensado Empezar así Como diciendo Al principio Pensábamos que solo se tocaba Una noticia más Como todas las otras Yo me quería centrar En esto de las mamás De Ituzaingúo Que fueron las que Un pueblo cordobés Que fueron los que fumigaron Y ellas Son las que Gracias a ellas Se fumiga más A más distancia Del pueblo Porque ellas Empezaban a notar Que había mucha quimioterapia En ese lugar Y pasaban muchas mujeres Con pañuelos En la cabeza Entonces qué sé yo Empezar por ahí Y centrarnos Qué sé yo En ese pueblito O en otro Aledaño Por ahí Qué sé yo O en uno Buena heresa Donde se fumiga mucho Y contar la historia Desde ahí Por ahí Se va a decir Que después Eso fue a nivel global Claro Y eso A partir de las historias Con esto Por ejemplo De que esto Una cosa pasa Futuro de la otra Traten siempre De como que Las narrativas Son distintas Pero están linkeadas No son Que van En universos paralelos Distintos Que no se tocan Bien Listo Se tocan en algún punto Que deriva Hacia otra historia Listo Ya entendí Lo que decís Por ejemplo Que es El personaje De la reseña Eso sería como ponerse Como una especie De inicio formal También ten en cuenta Que el tema De los inicios En el transmedio Es medio Como complicado Porque depende Por donde entre El usuario Escribirán caminos Distintos Eso es lo que yo No entendía De la plantilla Porque Por ahí Entrar a una página web Y ponerlo como Eso tendríamos que verlo De diseño Como decir Bueno Que cliquee ahí Primero es imposible O si se puede Pero suponete No Esa para la plantilla Está bien Pero suponete Que la persona Entra por Un De reyes O entra Por un Por un código QR No, no Si está bueno Que entra por ejemplo Por un código QR De algo que vos Publicaste por fuera O entra por una red O entra por La red social De un particular Por el evento De la tienda Entonces entra Por otro lugar Y después puede ir Recorriendo Las producciones Con caminos Alternativos A los que elige Y que entra Por el web No directamente Y tiene la estructura Lineal Claro De romper Lo más que sea La linealidad De que no haya Un principio Establecido Como función Formal Bien Lo que Se llega Por distintas Vías Y esas Vías Se recorren Claro Siempre te Tengo que contar Lo que va a encontrar Ahí Claro Ahí entendí Y bueno Después por ahí Tengan No sé Yo escuché Habría dos o tres Hasta ahora Piensen En al menos Tres o cuatro Narrativas más Que sean como Vinculadas Después tengan en cuenta Que hasta acá Hacen trabajando Todo lo que es multimedia Faltaría Lo que son las piezas De difusión Ahí ya Y pensamos también En algunas En la pancarta Venimos la pancarta Después Panfletos Después Página De Facebook Y después El modelaje ¿No? Y vamos a como Intervenir En un lugar Para Modeler Corta Entramos Chicas Ok Corta Entramos Ya te está cortando Entramos 10-15 minutos Y ya está Dale Bárbaro Bárbaro Tres o tío Tres o tío En un lugar De una Tres o tío Gracias.